Voy a empezar por el señor Pinedo. Sobre los CIEs, es competencia del Ministerio del Interior. Ya sabe que son centros que requiere la autorización de un juez para que se pueda internar ahí a una persona hasta que se le retorna al país de origen dentro de los acuerdos. Por lo tanto, está muy tasado judicialmente el uso que se hace de los CIEs y claramente vinculado a una política de retorno. Me da la sensación, porque creo que aquí en muchas de estas cosas que estamos hablando tenemos un marco europeo que nos constriñe y nos determina. En las iniciativas que hay a nivel europeo, y que se ha materializado la propuesta de la Comisión Europea, que estamos discutiendo y negociando con la Comisión, en alguna de las supuestas espantadas a las que se refería el señor diputado, yo estaba en Bruselas negociando con el comisario Esquinas o con la comisaria Johansson temas de migración y coincidía con una comparación parlamentaria y, como suele ser la habitual en todos los gobiernos, si realmente hay un requerimiento de viaje a Bruselas, pues se retrasa una semana. Eso es una espantada, pero bueno, ese es el tipo de lenguaje que utiliza usted. Pero justamente estábamos, me he acordado ahora, estaba justamente viendo la problemática que nos viene del nuevo marco que viene de la comisión, donde no precisamente va a ir en la dirección de, me da la sensación y nosotros estamos contraponiendo, de reducir las necesidades de confinamiento de las llegadas en costa en determinadas circunstancias. Tendremos que ver cómo nos afecta, pero esto no es algo que decida España unilateralmente, sino que hay un marco europeo que te plantea exigencias de cómo gestionar la llegada en costa y todo lo que tiene que ver con las políticas de retorno. Nosotros podemos estar en desacuerdo con algunas de las líneas dominantes en Europa, pero estamos, digamos, en el área en la que estamos y tenemos que respetarlo. Sobre la coordinación del sistema de asilo, pues, vamos a ver, yo creo que aquí el trabajo tenemos pendiente en España y estoy de acuerdo un modelo de trabajo conjunto con las comunidades autónomas. Yo creo que es así y nosotros estamos, la secretaria de Estado y yo mismo, hemos conversado ya con varias comunidades autónomas, pero necesitamos dar forma al modelo y al sistema de financiación, pero nosotros estamos absolutamente convencidos que es algo en lo que tenemos que trabajar entre los distintos niveles de las administraciones públicas. Me ha planteado también varias cuestiones sobre el ingreso mínimo vital. Yo quiero decirle que, y con eso respondo a alguna pregunta más, que en el ingreso mínimo vital está contemplada expresamente el poder recibirlo si se produce una caída significativa de ingresos en el año 2020. De hecho, un 20% aproximadamente de las solicitudes contemplan esta situación. Esto requiere, obviamente, una cierta verificación, no con datos fiscales cerrados, sino con datos más incompletos y con datos de cotizaciones sociales, pero es una opción que existe y que está ya abierta. Podemos mejorar, aprovecho, porque alguna de las cuestiones que usted me plantea pueden ser motivo de mejora en el Real Decreto Ley que está en trámite parlamentario. Pero algunas otras cosas sí que ya están. Por ejemplo, le puedo decir, en el caso de las familias, de las parejas, de hecho, si están registradas no se requieren los dos años de convivencia y si tienen hijos tampoco. Podemos ir un poco más allá, pero esa es una situación que ya tenemos contemplada. También ha planteado el caso de las personas sin techo. Las personas sin techo sí tienen derecho al ingreso mínimo vital. El problema está en que, aunque los ayuntamientos están obligados a empadronarles, en algunos casos, desgraciadamente, se resisten a hacerlo. Eso es algo que nos supera a nosotros, pero, por supuesto, y probablemente en un trabajo más directamente en el futuro con los ayuntamientos, podríamos incluso, pero va a depender en última instancia, de que un ayuntamiento cumpla su obligación de empadronar a todas las personas que estén en su municipio. Es una obligación que tienen. Yo creo que con eso termino un poco. Hay algún punto adicional que he tomado nota y que, bueno, lo iremos viendo en el contexto de lo que es la mejora del trámite parlamentario. Con lo que se pide el señor Íñigo Barandearán, que todavía no está aquí, no sé, me dijo que iba a volver. Ah, sí está. Respecto a las empresas, se refería más al caso de la... A ver, cuando tengo aquí. Al caso de empresas, se ha referido el caso aeronáutico. En principio, sí están acogidas. Es decir, que dependerá de ver la situación, pero si su dependencia de facturación es muy grande, de sectores que están en una situación de ERTE, aunque ellos no estén directamente por vinculación, podrán estar. O sea, era cosa de verlo. Pero nosotros hemos contemplado en la norma, pensamos que están prácticamente todas las situaciones que puedan generar esta situación, pero no le puedo decir. Lo que es la vinculación a sectores en ERTE, aunque en este caso sería una vinculación por la vía de compañías aéreas, que por supuesto están protegidas, entiendo yo que debería... Cada autoridad laboral en cada comunidad autónoma tiene que evaluar estas situaciones, pero yo entiendo que nosotros hemos, al menos conceptualmente, contemplado el asunto. Es decir, me he hablado de la incertidumbre en el mes de... Acaba la prestación en el mes de enero. Yo en ningún caso lo vería así, lo hemos explicado muchas veces. Es decir, que nosotros estemos tomando ventanas de tres o cuatro meses y además están de acuerdo los agentes sociales en hacerlo así, es para darnos flexibilidad a la hora de ir ajustando a las situaciones tan cambiantes que nos genera la pandemia. Ahora mismo, pues efectivamente, tenemos la nueva situación de los ERTE de rebrote y hemos ajustado. Tenemos la situación sobrevenida durante el verano como resultado de las cuarentenas británicas, etcétera, que nos ha llevado a proteger más otros sectores. Entonces, yo creo que la palabra clave aquí es flexibilidad y capacidad de readaptarse a las nuevas circunstancias que este va gestionando un entorno muy cambiante, muy complicado. Estas ventanas de tres o cuatro meses nos están permitiendo, yo creo, trabajar flexiblemente, pero al mismo tiempo todo el mundo... Digamos, es evidente que nosotros, cuando estemos cerca del final de este periodo, vamos a reevaluar la situación y lo sabe todo y hemos transmitido a los agentes sociales e iremos readaptando y creando nuevas prestaciones en la medida que sea necesario. Va a depender mucho de cuándo esté la vacuna y cuándo se vaya desplegando la vacuna, que es un elemento también de gestión incierta y cómo va a afectar eso a las actividades económicas. Pero en ningún caso debe pensarse que esta forma de gestionar cada tres o cuatro meses está pensada para generar incertidumbre, sino más bien para poder dar respuestas muy precisas en cada una de las circunstancias. Y eso es lo que hemos aclarado siempre. También ha planteado sobre el ingreso mínimo vital. Vamos a ver, yo aquí voy a hacer una... Me han preguntado por el tema... La encomienda de gestión del País Vasco, que está en la norma, tiene que ver, y Navarra, con el hecho de que el cruce con renta y patrimonio que se puede hacer con la agencia tributaria, en el caso de Navarra y el País Vasco, no es así, porque tienen sus haciendas forales y, por lo tanto, hay que buscar una fórmula y de eso se ha trabajado para que el cruce se pueda hacer con las agencias forales, que es en lo que estamos trabajando. Esa es la singularidad. La singularidad que tiene el País Vasco y Navarra por su régimen foral es el que nos ha llevado a ser, digamos, a adelantar una encomienda de gestión que es, digamos, un régimen competencial diferenciado por esta singularidad que se está ya, entiendo yo, discutiendo y nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Comprendentes, que es el de Administración Territorial. Y yo creo que ahí, pues, seguro que nos vamos a poner de acuerdo porque hay mucha sintonía en cómo abordar esta problemática. Pero ahora que hablamos de las comunidades autónomas, casi voy a hacer una reflexión de carácter general porque ha salido mucho esto de las comunidades autónomas en distintas intervenciones y que no colaboramos. O sea, yo, para que den ustedes, en el proceso previo a desarrollar la dirección militar, yo personalmente me reuní dos veces, al menos dos veces con cada uno de los consejeros. Tuvimos en cuenta todas sus observaciones. El diseño final con el modelo que, digamos, en el cual nosotros hacemos un nivel mínimo y después las comunidades autónomas complementan, salió a petición de las comunidades autónomas y reajustamos el modelo. Tenemos hasta tres protocolos distintos. Hay grupos de trabajo con cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que los que hayan oído hablar ustedes de que no colaboramos con las comunidades autónomas simplemente desconocen completamente nuestra vida diaria y de los funcionarios de la Seguridad Sociedad y de la Secretaría General de Inclusión que están todos los días hablando y buscando soluciones con cada una de las comunidades autónomas porque aquí hay 17 rentas mínimas distintas con sus peculiaridades y el ver cómo casan y cómo se ajustan a la nuestra es una complejidad considerable. Por eso nosotros planteamos originalmente a las comunidades autónomas un modelo distinto y prefirieron las comunidades autónomas esto. Luego la verdad es que me parece verdaderamente hay cosas de las que he oído pero esta me parece verdaderamente sangrante. Todas las observaciones que se han hecho aquí en esta hoy referidas a que no estamos trabajando colaborando y buscando soluciones con las comunidades autónomas no responden en absoluto a la realidad y además son extraordinariamente injustas con todos los funcionarios que están día a día en cada uno de los grupos de trabajo trabajando en las comunidades autónomas. Esto de hablar de oídas aquí anecdóticamente y denigrar a los funcionarios a mí me resulta muy doloroso oírlo de verdad pero es que no saben ustedes pero que están hablando cuando hablan que no trabajamos con las comunidades autónomas. Estamos grupos de trabajo continuos buscando soluciones con cada una de las comunidades autónomas y buscando soluciones. Hay muchas que colaboran algunas colaboran menos algunas colaboran a ratos pero que nosotros intentamos trabajar con todas las comunidades autónomas buscando las soluciones no tengan ustedes ninguna duda y todas las insinuaciones que se han hecho aquí son falsas simplemente falsas y además no probadas todo es bueno me suena he oído digo pero claro cuando yo hago una presentación con datos y si la próxima vez traeré probablemente para que yo solo hablo yo ante la especulación devuelvo datos en la próxima comparecencia les presentaré una lista concreta de cada una de las acciones que hemos hecho con cada una de las comunidades autónomas con cuánto nos hemos reunido con cuántas personas hemos hablado cuál está en cada punto en la negociación con cada comunidad autónoma esa es la forma de hablar lo demás es no sé lo que es pero prefiero no calificarlo pero es que de verdad hay que tener un punto de rigor en las cosas un punto de rigor hemos tenido intervenciones sin ningún rugor basada en ningún dato en especulaciones en lecturas de periódicos no sé es decir a mí me resulta muy difícil de verdad contestar alguna de las preguntas cuando son tan tan elusivas y tan poco basadas en la realidad y en la vida y en la realidad que vivimos nosotros en cada momento que a eso me lleva al tema al tema de las comunidades autónomas y ya casi ya que estamos voy a dedicar un poquito al tema de las comunidades autónomas porque nosotros claro que queremos trabajar con las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos en su caso son los competentes de las políticas de inclusión e integración y por supuesto que al final las políticas de inclusión e integración trabajarán con ellas pero evidentemente desde el principio ¿qué quiere? que empecemos a trabajar ya cuando no tenemos todavía ni siquiera definidos es que es verdad yo he oído sobre todo en el caso de la señora Angulo su presentación digamos planteaba una falta de conocimiento de los procedimientos administrativos que a mí me sorprende que a mí me sorprende extraordinariamente mire usted las comunidades autónomas cojamos cuál Madrid Galicia por ejemplo alguna de estas usted sabe cuánto tardaba en poner en marcha el ingreso inmobital desde que las rentas mínimas desde el primer momento que empezaron yo tengo aquí los gráficos mire Galicia Galicia empezó con nada y 15 años después llevaba 5.000 5.000 ingresos en rentas mínimas tardó 15 años sin llegar a 15.000 después ya pegó a subir más tardó 15 años usted sabe lo que tarda usted sabe lo que tarda Galicia hoy usted sabe lo que tarda Galicia hoy no 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 me interrumpa no me interrumpa porque va a oír los datos frente a sus especulaciones va a oír mis datos entonces va a oír mis datos cuánto cuánto tarda Galicia hoy cuánto tarda Galicia hoy en procesar el ingreso inmobital 25 años después el ingreso inmobital gallego la risca galega cuánto tarda usted ya te va a decirme algún número se lo voy a decir yo 145 días 25 años después pero es que tengo aquí a Madrid tengo aquí a Madrid señorías claro cuando ustedes tres meses después tres meses después de arrancar una prestación nacional empiezan a decir esas cosas cuando la realidad autonómica por la complejidad que es de años y años y años para arrancar una prestación y que al día de hoy todavía todavía se tarden se tarden muchos meses que prácticamente está ya en el estado completamente digamos de simplemente mantenimiento de la prestación se tarden cuatro meses en reconocer una prestación es que no puede ser es que no puede ser es que para poder comparar una cosa con otra y saber lo que es la capacidad de gestión de la seguridad social hay una información que es que yo creo que ayuda muchísimo que es tenemos tenemos pensiones no contributivas y pensiones contributivas las pensiones contributivas las paga y las reconoce la seguridad social la seguridad social reconoce en 13 días en promedio cualquier pensión en España y la paga dentro de un mes ¿cuáles? las no contributivas transferidas yo probablemente sin condicionalidad yo lo hubiera hecho de otra forma distinta porque lo pagamos nosotros del presupuesto general del estado las comunidades autónomas gestionan las pensiones no contributivas son iguales pero entre contributivas no contributivas ¿sabe usted cuánto tardan en promedio las comunidades autónomas en reconocer una pensión no contributiva en España? ¿cuánto? cuatro meses cuatro meses tardan cuatro meses tardan cuatro meses tardan cuatro meses tardan cuatro meses frente a once días la seguridad social cuatro meses por lo tanto cuando trabajemos con las comunidades autónomas y estamos trabajando con ellas tenemos que asegurarnos que no pase lo que ha pasado con las pensiones no contributivas que se transfirieron en los años noventa no se establece ninguna condicionalidad y hoy si tienes la desgracia de tener una pensión no contributiva tardas cuatro meses en tenerla reconocida si entras por la seguridad social trece días ¿por qué? pues porque el presupuesto está donde está y la gestión está donde está no están bien alineados los incentivos por eso y ahí estoy contestando en las comunidades autónomas con las que estamos más abastados en conversación por ejemplo con Baleares o con Valencia claro que vamos a hacer un modelo muy distinto del pasado donde realmente exista una muy buena que se les exijan estándares de gestión mínimos porque lo que no queremos verdad que no queremos nadie es soltar las prestaciones y no asegurar que los estándares de gestión y de resolución sean los mejores porque se lo merecen los beneficiados de ingreso medio vital como se lo merecen también las personas que tienen pensión no contributiva y tardan cuatro meses en recibirla en promedio en España al día de hoy cuatro meses por eso no queremos hacerlo así no lo vamos a hacer como en el pasado lo vamos a hacer con condiciones y transición de los mejores estándares y vamos a empezar con cada una de las comunidades autónomas que esté disponible a discutir con nosotros y claro aquellos que ya estamos viendo que hay unos muchos unas comunidades dispuestas a tener estándares altos poner recursos y compartir con nosotros la prestación no tendremos ningún problema porque además también tiene que ver cuál es la actitud que está teniendo cada comunidad autónoma a la hora de modificar su norma y aquí estamos viendo comportamientos muy distintos las comunidades autónomas que realmente yo creo que han entendido lo que es el ingreso medio vital y que entienden que su norma debe ser complementaria lo que ha modificado su norma es para anidarla bien con la nuestra de tal forma que eso va a facilitar lo que va a ser una va a ser lo que sería digamos una ventanilla única donde tiene sentido si tenemos unos buenos métodos de gestión integrado entre la seguridad social y la comunidad autónoma las potenciales beneficiarios del ingreso medio vital acudan a la ventanilla y en un caso serán beneficiarios de la renta mínima nuestra o serán de la autonómica que debería ser complementaria por ejemplo para situaciones que nosotros no cubrimos eso hay algunas comunidades que ya han modificado la norma con lo cual vamos a poder trabajar muy bien con ellas hay otras comunidades que no que como no creen en el ingreso mínimo vital no creen en la última renta de protección de rentas y es muy fácil comprobarlo pues lo bajas que son las prestaciones lo ha dicho aquí la diputada en muchas comunidades autónomas si ya es fácil saber quién no estaba interesado quién es fácil y no está interesado aquellas comunidades autónomas que tenían rentas mínimas cuando la competencia era solo suya realmente muy bajas de prestación con una gestión administrativa compleja o con listas de espera importantes no estaban interesadas pues bueno pues eso es lo que está pasando ahora y ahí vamos a ir porque claro y ya si es que ya que estoy hablando de esto es decir pero claro que nos digan ustedes y nos empiezan a hablar ahora del ingreso mínimo vital cuando la comisión europea lleva pidiendo a España desde el año 2014 cada año el consejo europeo a España ponga usted un ingreso mínimo vital España no tiene una red nacional de protección estructural esto es lo que le lleva pidiendo la comisión europea y el consejo europeo en las 4 o 5 recomendaciones más importantes que ha estado haciendo España en los últimos 5 años la única que se ha repetido todos los años para España desde el año 2014 es la del ingreso mínimo vital como mínimo nacional claro oír todo esto ahora cuando ustedes han tenido el gobierno y han estado 5 años sin hacer nada ni responder ni responder a la exigencia europea es tremendo en cuanto en cuanto nosotros hemos podido lo hemos puesto en marcha y probablemente lo hemos puesto en marcha en medio de una pandemia y aquí esta es una cuestión que se ha planteado en varias teníamos que haberlo aquí surgen dos debates que me parecen interesantes y legítimos en cualquier caso legítimos y legítimos una es no hagan ustedes una prestación temporal y acotada a la pandemia es decir ¿cómo identificamos realmente a los más vulnerables? es que esto no es una cosa donde uno dice es que no es una cosa nada fácil es decir si fuera fácil esto tendríamos ya rentas autonómicas perfectamente funcionando por ejemplo me consta que Esquedra Republicana de Cataluña realmente estaba muy interesada en poner una renta autonómica en Cataluña lo ha dicho la señora Santas bueno pues es una renta que ha tenido también tengo los datos también tengo los datos de Cataluña al ritmo al que han ido es decir como me decía usted a mí tenemos margen de mejora ¿verdad? porque es que la cosa cuesta hacerla porque si lo quiere hacer uno bien quiere realmente evitar que haya fraude quiere evitar que el dinero se vaya y además eso plantea después un problema de deslegitimación se sigan procedimientos administrativos mínimamente rigurosos pero al mismo tiempo flexibles esto no es fácil si hubiera sido fácil alguien lo hubiera hecho antes ¿no? y lo hubiera puesto en marcha por lo tanto sabíamos perfectamente que este era un reto enorme y es un reto al que seguimos comprometidos ahora bien cuando vayan pasando los meses y nos vayamos acercando a los 2 millones y medio de personas que se van a ver beneficiadas en que eso es vital yo les tendré que recordar sus palabras a todos los que están aquí o a algunos de los que están aquí y que decidan que qué pasa con toda esa gente porque esa gente va a recibir por ejemplo los que rellegan hasta final de año va a recibir por primera vez nunca en España van a recibir una renta mínima vital y la van a recibir más de 2 millones de personas 800.000 hogares yo creo que este año llegaremos en torno a los 500.000 o alguno más a final de año al ritmo con las previsiones que estamos haciendo y eso quiere decir que por primera vez en medio además de una crisis vamos a tener protegidos con una renta que además va a ser retroactiva desde junio va desde junio una renta que vamos a tener protegida en 6 meses en uno de los momentos más duros de España eso es lo que realmente es importante que a mí me gustaría ir mucho más rápido cómo no me va a gustar ir mucho más rápido que estamos un poco en las situaciones individuales que se nos van planteando que nos generan mucho dolor por supuesto a nosotros si nos generan dolor nos generan mucho dolor e intentamos agilizar el procedimiento adaptarlo lo más posible dentro del marco en que nos movemos por supuesto y después más adelante ya iremos viendo otros canales e intentaremos ir más lejos porque lo que queremos es que esta política tenga el mayor despliegue posible y en eso estamos absolutamente comprometidos yo creo que uno le puede llamar claro la señora Angulo decía y estudiense la norma el ingreso mínimo vital es un complemento a una renta cuando una persona está prácticamente cerca del nivel de protección pues lo que le complementas es lo que le falta ¿no? si es 20 es 20 euros si son 200 son 200 no 300 euros ¿qué pasa? ¿no les damos los 20 euros para llegar a su renta mínima? hombre es que llevar esto a la categoría de la anécdota lleva un momento en que genera un problema que pone de manifiesto el desconocimiento de la norma esto es un complemento de rentas esto es un complemento de rentas de tal forma que cada persona se identifica en sus rentas al hogar y después se dice bueno hasta la renta garantizada yo le complemento esto es lo que es moderno lo que no es moderno son las prestaciones persistentes donde decías bueno a todo el mundo independientemente de su nivel de renta independientemente así era la prestación familiar independiente de su situación familiar le doy 200 euros esta es la forma de repartir el dinero de una forma no focalizada y no ser suficiente eficaz en lo que es en lo que es la redistribución de renta dando 20 euros a esa familia que tiene un nivel de renta ya cercano al ingreso mínimo y dándole 400 al que tiene muy poca renta así se es eficaz y se consiguen efectos redistributivos lo que pasa es que a lo mejor ustedes en esto de que cuáles son los objetivos de una política y cómo se despliegan y cómo se diseñan técnicamente pues es algo que pasan un poco por encima me da a mí la sensación sinceramente porque es que cuando oigo estas cosas pues no sé me produce me produce me produce me produce me produce sorpresa no es que me produce sorpresa me produce mucha sorpresa por lo tanto mírense entonces salto al señor Valdubí si le parece señor Valdubí en el caso de la del ingreso es decir que estamos trabajando con Balea es decir en el caso de la comunidad valenciana es de las comunidades que andan donde efectivamente percibimos mayor sintonía mayor interés porque realmente se ha demostrado en los años anteriores que crear un escudo digamos de seguridad ante la vulnerabilidad extrema es algo de una gran preocupación si es que además cuando uno mira cada comunidad autónoma cada uno se retrata con la norma que ha hecho sobre su preocupación por lo tanto va a ser muy fácil trabajar y trabajar en esa idea de esa ventanilla única sí yo creo que va a ser yo diría que una de las comunidades con las que más rápidamente vamos a poder hacer esos convenios bilaterales que nos permitan trabajar conjuntamente en la gestión gestionar conjuntamente las dos prestaciones y lo que es muy importante trabajar en todos los itinerarios de inclusión e integración laboral con el colectivo de javenidas vulnerables lo vamos a intentar hacer con todas las comunidades autónomas pero hay algunas que muestran claramente mucho mayor interés y que además sus decisiones facilitan la integración lo que no vamos a hacer aquí lo he explicado antes es lo que se ha hecho en el pasado que es soltar prestaciones con dinero estatal sin después como por ejemplo las PNL las pensiones no contributivas soltar dinero con dinero estatal y sin control y sin después y sin después saber exactamente cómo se están gestionando y pegando y sin tener mecanismos de reconducción porque hay algunos que la porque además en la prestación en las pensiones no contributivas he hablado de la media pero hay comunidades autónomas que tarden más de un año en dar una pensión no contributiva y hay una comunidad me estoy acordando Baleares que la está dando prácticamente como la seguridad social en un mes es que las diferencias son enormes es que son enormes y qué pasa que no quieren ustedes que discriminemos a que lo hacen bien de que lo hacen mal es decir esto de café para todos es que es que las políticas modernas se basan justamente en tener los incentivos correctos para que las políticas se desplieguen bien es que hay que mejorar muchísimo los marcos en que nos movemos yo cuando digo estas cosas la verdad es que me sorprendo me habla también de los CIES me extiendo la contestación que ya he hecho en el caso del tema que tenemos este es un tema más me da a mí la sensación de naturaleza administrativa se pone en marcha un procedimiento porque lo que ustedes habían planteado en su y además es que estamos muy de acuerdo con todo lo que tiene su norma del ingreso mínimo vital pero había un tema que constitucionalmente no que es poder ustedes complementar expresamente una una prestación de la seguridad social eso así no se puede hacer entonces tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo de otra forma yo creo que no es un tema que a mí me preocupe mucho y que ya estamos en marcha para verlo yo lo había contestado la señora Dantas me ha planteado muchas y varias cuestiones algunas sobre el ingreso mínimo vital pues realmente no por ejemplo sociedades mercantiles ahora que le voy a decir sociedades mercantiles este tema lo estamos corrigiendo ya porque es verdad que la agencia tributaria no tenía bien actualizado su registro de sociedades mercantiles y nos hemos dado cuenta que estábamos se estaban pudiendo rechazar ingresos vitales porque no porque eran personas que ya no estaban realmente ejecutando como administradores aquí la razón de este elemento de la norma por sugerencia de la agencia tributaria es que ha habido en otras prestaciones fraude de la creación de la creación de muchas empresas instrumentales queríamos evitar esto pero claro es evidente que personas que en algún momento fueron nada más con una pequeña actividad mercantil en algún momento fueron administradores han dejado de serlo o aquello ha quedado efectivamente aquí hemos tenido un problema que estamos que estamos corrigiendo lo de ingreso de 2020 lo de los albergues también es algo que estamos mirando hay todas estas cosas las estamos estudiando y algunas de ellas pueden tener cabida interpretativa otras pueden ir en 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 de audiencia lo mismo con la con la diputada de Podemos Isabel Blanco que me ha planteado una serie de cuestiones que que tienen encaje perfectamente algunas de ellas y las estamos discutiendo de hecho en el trámite de enmiendas porque todo lo que sea mejorar la norma pues estaremos ahí de acuerdo y para que sea más eficaz no vamos a tener ningún problema y ya después a la la apunta por aquí a la diputada de ciudadanos me ha planteado varias cosas perdone que la tengo no trabaja si lo tengo por aquí no de ciudadanos María Blanco Muñoz María Muñoz si es que no 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 tengo aquí la pregunta a ver si si está aquí aquí está perdón me ha planteado el tema ha planteado un tema general en términos de macro yo creo que es importante en este entorno y por ejemplo pues algún país lo está haciendo lo está haciendo y puede ser útil es diferenciar qué parte de la deuda que nos está creciendo es genuinamente asociada al COVID de la que no es porque aquí tenemos dos dinámicas tenemos una dinámica pre-COVID que debería llevarnos a un proceso de consolidación fiscal importante y este efecto de una vez y para siempre que dura lo que dure que no va a requerir un esfuerzo adicional que habrá que ver cómo se coge yo creo que aquí hay dos elementos que a mí me me tranquilizan uno es los mercados es decir los mercados siguen cotizando la deuda española a unos niveles bajísimos y por lo tanto creo que están entendiendo perfectamente la naturaleza temporal del esfuerzo que estamos haciendo y el hecho además de que hay un marco europeo de apoyo que es muy importante yo creo que el plan de recuperación y resiliencia que está presentando esta mañana el presidente del gobierno es un marco en el que se pueden encajar muchas reformas muchas políticas transformadoras y que además van a ir acompañadas de una disponibilidad de recursos pues extraordinariamente alta algunas de las cosas que usted ha planteado yo creo que hay que verlas en ese en ese contexto ¿no? los ERTE a 31 de enero pues también lo mismo que he dicho no, 31 de enero simplemente es el ciclo en el que nos hemos fijado con los agentes sociales esta vez y esta vez son cuatro meses por estar las navidades por medio para volver a revaluar la situación y ver en enero dónde estamos y cómo tenemos que focalizar nuestra protección ahí no y exactamente igual con los con los con los autónomos en el caso de los autónomos y lo que me plantea sobre los ingresos los ingresos reales bueno sobre los ingresos reales nosotros hemos tenido que porque hemos estado con los autónomos negociando la otra la otra la extensión de su prestación y en esas reuniones no pudimos contarles las primeras ideas que teníamos sobre sobre los ingresos sobre su cotización con ingresos reales y yo creo que la reunión se va a producir esta semana por lo tanto podría aquí yo avanzar algunos elementos pero es que yo casi prefiero tener una primera conversación con ellos que no se ha producido con el ministerio por urgencias con ellos mismos en las reuniones que hemos tenido de otros temas pero recordarle varias cosas una que es una petición de los propios autónomos todos ellos en un momento determinado hicieron una petición que está registrada de la cotización con ingresos reales segundo que hay una recomendación del pacto de Toledo en esa dirección a la que hay que responder también tercero que nosotros hemos ido haciendo el trabajo y por lo tanto ya hemos hecho los cruces con la agencia tributaria con lo cual tenemos una buena visión que queremos compartir primero con los autónomos de cuál es cuál es la fotografía que emerge de este análisis y que de este análisis lo que emerge es una fotografía en la cual yo creo que vamos a poder proponerles una un sistema muy gradual en ese sentido no estaría yo preocupado en esta situación un sistema muy gradual de adaptación a los ingresos legales por tipo de tipología de autónomos en primer lugar y también digamos en la secuencia temporal de cómo lo vamos desplegando segundo el número de autónomos que van a tener que cotizar menos porque tienen ingresos menores de los que en este momento es la cotización de autónomos supera ampliamente a los que van a cotizar más sabemos y por otro lado que de los que van a cotizar más hay muchos que como resultado de la pandemia se han dado cuenta que cotizar supone tener prestaciones y por lo tanto es algo deseable también desde el punto de vista de pensiones yo creo que en la medida que vayamos a clarificar en el pacto de Toledo el marco de pensiones a medio plazo pues los incentivos a cotizar más para tener una pensión mayor están claros es que la cotización por la mínima te lleva a lo que te lleva de pensión mínima entonces yo creo que es claramente que el dar opciones y que los autónomos coticen por niveles más altos es algo que ellos mismos van a ver como necesariamente pero ya le digo que hay un porcentaje muy elevado de autónomos que lo que va a pasar es que van a cotizar menos no más porque están con ingresos inferiores a los que había después vamos a pues ha venido box es decir y aquí claro que hay dos planteamientos uno sobre el ingreso mínimo vital que yo creo que ya ha contestado ampliamente muchas de las cosas que se han dicho pero que en la 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 que se ha hecho pues ha estado trufado de 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 inexactitudes adicionales por ejemplo esto de decir que la gente se va a quedar a cobrar la 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 prestación autónoma y la prestación del ingreso vital es es ignorar el procedimiento que hemos establecido con las comunidades autónomas del primer momento de tal forma que cada uno de los beneficiarios que recibe el ingreso vital inmediatamente lo conoce la comunidad autónoma para que lo pueda dar de baja en su sistema y también les decimos aquellos que no les hemos dado el ingreso vital los que les hemos dado el ingreso vital y los que no le hemos dado esto lo conoce cada comunidad autónoma con una frecuencia semanal semanalmente se le vuelcan todos los datos por lo tanto la comunidad autónoma puede a partir de ahí eh operar no hay ningún margen para que ninguna persona eh pierda la la el la renta minera autonómica como resultado de la nuestra desde el principio establecimos he cogido este ejemplo porque este es el típico ejemplo de afirmaciones que se dicen con una enorme contundencia ustedes se van a quedar están haciendo ustedes observen ustedes como se ha dicho la afirmación es decir ustedes están propiciando que lo que que haya personas que se queden ahora ni con la renta autonómica que tenían ni con la renta actual eso se dice con una enorme contundencia con una enorme eh vehemencia y es completamente incierto es decir pero eso es parte de lo que sabemos que es la 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 posverdad ustedes oyen a a Trump ¿no? pues oyen como habla Trump con esa contundencia con eso tal y suelta una detrás de otra increíble increíble entonces en este caso es decir este esta técnica de 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 posverdad tiene como un elemento adicional que es el ser como muy contundente y decirlo con mucha seguridad a veces uno piensa que como con más seguridad dice la exactitud por decir el bulo lo que sea tal más va a colar esto por ejemplo que la diputada de Vox ha dicho respecto a que los eh estamos propiciando que las personas dejen de cobrar la renta autonómica y tampoco cobre la nuestra pues es completamente incierto da igual como se diga de contundente es completamente incierto ha habido algunas más en esa dirección claro y después tenemos la parte la parte de migraciones de de la diputada Mer claro yo creo que uno puede intentar forzar a través de unos pocos miles de que han llegado inmigrantes eficientemente han llegado muchos menos de los que han llegado en otros años en España este año es decir llegaron muchos más en el año 18 por no hablar de los años 2000 han llegado algún número de inmigrantes en costa por lo tanto el nivel de control digamos que hacen las autoridades es bastante intenso pero España tiene la geografía que tiene y la tendrá siempre o es que podemos evitar tener las Islas Canarias pegadas a África con esas costas pues lo que hay que hacer es el contrafactual cuánta gente no llegaría si no tuviéramos todos los acuerdos firmados con Marruecos con Mauritaria nuestra labor de vigilancia nuestro trabajo contra las mafias todo eso que no se puede contar mucho porque efectivamente es muy sensible y no hay que dar muchas explicaciones todo eso hace que en España lleguen un número que generan problemas humanitarios y de gestión un número relativamente limitado para lo que ha pasado en el pasado en grandes olas y lo que ha pasado en lo que está pasando en otras partes de Europa ese es el contrafactual que hay que hacer a la hora de hacer ese tipo de reflexión y después claro a partir de la anécdota de los que van llegando y donde van llegando lo que tiene que imponerse es una sociedad como la española que ha absorbido 8 millones de inmigrantes desde el principio de los años 2000 y que somos un país ejemplar en contra de la xenofobia y con nuestra capacidad de integración y de convivencia con los integrantes y hay países mira puedo volver al caso de Estados Unidos donde la multiculturalidad está estudiada ampliamente es una de las grandes fortalezas para ser el país digamos con mayor renta del mundo y con mayor influencia del mundo la multiculturalidad de los Estados Unidos es sin duda una fortaleza y es una aspiración de muchos pues claro cuando oímos estas cosas yo que casi prefiero no debatir porque claro la evidencia internacional es tan abrumadora y a mí como me resulta me resulta un poco no sé cómo decir pero esto de intentar espolear en medio de una crisis los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad con ejemplos traídos de aquí a allá verdaderamente no sé yo prefiero casi no entrar a discutir esto porque me produce prefiero no calificarlo prefiero no calificarlo y yo creo que en el caso del Partido Popular yo creo que ya contesté un poco a la sensación que tengo sobre su visión del ingreso medio vital iremos viéndonos mes a mes según va mejorando el número nos iremos compartiendo los datos irán viendo cómo el ingreso medio vital va creciendo y por lo tanto aquello que ustedes votaron con nosotros en el ingreso medio vital podrán pasados unos meses cuando los trámites los plazos administrativos razonables ya les he puesto ejemplos que llevan una prestación de este tema no seamos impacientes cuando esto se vea verán que votaron por una gran ley votaron una ley que va a proteger a más de dos millones de personas y lo va a hacer en un tiempo récord para lo que es la gestión administrativa de una renta de estas características ya verán como según vayamos compartiendo datos se irán tranquilizando porque verán que es una ley que además yo la he podido compartir ahora mismo en Europa en alguno de mis viajes hay un enorme interés la presidencia alemana la presidencia alemana quiere establecer que exista a nivel europeo unas guidelines unas directrices que no son de obligado cumplimiento porque no es política europea pero unas directrices sobre cómo deben diseñarse las rentas mínimas en Europa los ingresos mínimos vitales y la verdad es que nuestra política tal como ha sido diseñada y como se está desplegando va a inspirar probablemente muchos de los elementos que estén en esta política es el tipo de diseño de ingreso mínimo vital moderno eficaz focalizado que realmente busca la inclusión social y busca además maximizar la redistribución de la renta que se busca en Europa por lo tanto ya verán cómo han acertado ya verán cómo han acertado apoyándonos en este tema y simplemente vamos a esperar que se cubran los periodos lógicos de gestión administrativa y que nosotros estamos intentando con una agilidad rápida que sean lo más corto posible y la verdad es que no vivan estos cambios que estamos haciendo en el ingreso mínimo vital como no crea muchísima confusión lo que hace es mejorar la eficacia de la prestación y en el INSS lo entienden perfectamente porque muchos de los cambios no es que vienen desde abajo como decía usted que generan yo me consta que algunos de los cambios que hemos introducido en estos últimos dos decretos de ley son que vienen de reflexiones y peticiones de los funcionarios del INSS en distintos niveles que dado su entusiasmo con la gestión del ingreso mínimo vital están haciendo aportaciones hacia arriba enormemente atinadas para que mejoramos el ingreso mínimo vital y después hombre sobre el tema migraciones y mi viaje a Canarias que nunca esto es de nuevo otra de las cosas que se construyen y después oye yo es que la verdad es que en este tema del viaje a Canarias pues que no es ni la primera o la segunda vez que me lo dicen yo es que nunca había planificado un viaje a Canarias de hecho esa semana tenía un viaje a Bruselas entonces alguien pensó que yo debía ir a Canarias esa semana y bueno pues se anticipó pues yo que voy a hacer yo esa semana estaba en Bruselas en uno de estos viajes entonces eso en primer lugar voy a clarificar el tema de Canarias yo me voy a Canarias hoy por cierto me voy a Canarias hoy y estaré y claro tengo que estar tres días y a lo mejor se me entendió mal porque cuando yo voy a Canarias me voy a reunir con el INSS y me voy a reunir con la Tesorería de la Seguridad Social para ver lo que están haciendo en el ingreso mínimo vital y lo que están haciendo y cómo están avanzando para que nos den feedback en todas las prestaciones nuevas que estamos haciendo de artes y autónomos me voy a ver con los agentes sociales de la isla porque me tienen que quiero pulsar cómo estamos desplegando las medidas de protección entonces eso requiere también tiempo y también obviamente voy a estar en las tres islas voy a estar en Tenerife en Canarias y en Fontenentura viendo cómo estamos abordando el problema migratorio que bueno yo la verdad es que no no sé es decir yo lo que no voy a hacer lo que no he hecho y a lo mejor por eso tenemos un tema de discrepancia es ir a hacerme una foto y volverme yo no me voy a ir nunca jamás en la vida a hacerme una foto al muelle de Arquinedín al lado de un migrante y volverme yo no soy de políticas de fotos eso creo que fue alguna diputada suya fue no le pudo acompañar otra persona que iba a acompañar por motivos que todos sabemos pero yo no voy a ir a hacerme una foto yo estoy entregado con el equipo de la Secretaría de Estado de Inmigraciones todos los días monitorizando la situación en todos los centros de inmigrantes pero yo no voy a ir a hacerme fotos al lado del inmigrante me parece además hasta de mal gusto sinceramente yo iré cuando tenga que ir y voy a ir hoy mañana dentro de la gente voy a ir a estudiar exactamente todas las políticas que estamos desarrollando allí y que son distintas es verdad que tenemos un déficit de acogida porque durante una serie de años no se han planificado las capacidades de acogida y las capacidades de acogida no se improvisan de un día para otro lo que sí tenemos es flexibilidad mire es decir si realmente alguien durante años no estuvo preparando capacidades de acogida en Canarias durante X años nosotros sí que estamos dispuestos a utilizar hoteles como se utilizan hoteles en todas partes del mundo cuando hay crisis humanitarias sí y no pasa nada y efectivamente y eso me parece un poco contradictorio con decir me parece que las representantes de Vox con decir al mismo tiempo que es que no les tratamos bien oye no les tratamos bien pero estamos dispuestos a poner un hotel no sé muy bien es decir si eso es consistente llegado el momento si no tenemos otra opción utilizamos hoteles que estén vacíos en ERTE y que efectivamente por un periodo temporal limitado mientras tanto pues estamos si yo le contara la lista de iniciativas inmobiliarias que estamos en la isla y que llevan un periodo de maduración pues es amplísimo es amplísimo y tendremos capacidades de acogida estructurales que nunca ha tenido Canarias que nunca ha tenido Canarias y las tendremos pronto por ejemplo yo mañana voy a ver ya tenemos un colegio en Gran Canarias el colegio León que gracias a la alcaldía de Canarias ha pasado digamos a estar bajo el control bajo la gestión nuestra del ministerio y que nos va a dar 400 plazas en el mes de febrero nosotros ya nada más llegar conseguimos del ministerio exterior la transmisión de la unidad de madres que nos da otras 300 plazas es decir claro que estamos lo que pasa es que no había nada partimos de cero y a partir de ese cero estamos desarrollando capacidades en distintos ámbitos tanto en el ámbito de administraciones públicas como en las administraciones públicas y mientras tanto mientras esto esté disponible pues si hay que utilizar hoteles pues hoteles ¿no? o es que los inmigrantes no tienen derecho a ir a hoteles sí la verdad que sí entonces como todos estamos de acuerdo que en una situación humanitaria máxima como esta si hay hoteles vacíos y no se pueden utilizar pues los los llevamos allí pues eso es lo que hemos hecho ¿no? por lo tanto en política migratoria y también ha habido varias preguntas yo les pido simplemente que por no que miren la lista de resoluciones iniciativas de la Secretaría de Estado de Migraciones respondiendo a distintas situaciones me han planteado el tema que responden al margen de maniobra que tenemos con la con la con la legislación actual nuestra para atender situaciones difíciles de migrantes en distintas situaciones porque somos conscientes es decir y por eso a mí me ha dolido verdaderamente alguno de las de los planteamientos sobre los inmigrantes que se han hecho aquí hoy es decir en esta crisis hemos tenido inmigrantes trabajando en servicios sociales trabajando ayudando en la pandemia hemos tenido sanitarios hemos tenido médicos que han defendido y que han complementado las capacidades nuestras y esos han sido inmigrantes algunos llegados hace unos cuantos años algunos llegados recientemente y desde la Secretaría de Estado de Migraciones hemos posibilitado que algunos se incorporen a ayudar con la pandemia esta es otra visión distinta entiendo que la que se plantean desde algún partido político sobre las inmigrantes pero es la que de verdad yo creo que la sociedad española entiende de la que después sale esa enorme capacidad de solidaridad y comprensión del fenómeno migratorio que existe en la sociedad española y que para mí es un gran valor de nuestra sociedad y después respecto a lo que es las las irregularizaciones digamos masivas yo tengo que insistir no se pueden hacer en Europa no las ha hecho nadie estamos constreñidos por directivas y por el acuerdo de Dublín nosotros mientras tanto yo creo que hay márgenes y con eso podemos trabajar en el reglamento en hacer ajustes en el reglamento de la ley de extranjería para poder explorar todas las opciones que nos permitan efectivamente abordar situaciones de justicia que nos permita nuestra legislación pero el marco europeo en el que estamos es el que es es decir y yo y yo creo que uno tiene que cuando uno está en la Unión Europea compra todo si no puede decir no yo voy a decir realmente hay cosas que nos gustan más de Europa y cosas que nos gustan menos del marco europeo el pertenecer a la Unión Europea es enormemente favorable para España es enormemente favorable el saldo es extraordinariamente positivo en muchos aspectos pero como cuando entra en un club no todo lo que hay en el club a uno le gusta y hay cosas que le gustaría que fueran de otra forma pero si estás en minoría y no consigues modificar lo que tienes que hacer es insistir 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 y hasta que lo consigas pero mientras tanto yo tengo que decir que tenemos el marco que tenemos ¿tenemos marco nacional donde operar? sí hay una ley de extranjería que es una ley orgánica que nosotros estamos viendo cómo se puede abordar hay distintas problemáticas y tenemos un reglamento en el que hay algún margen menor y ahí nos tenemos que mover con ustedes tenemos que buscar el máximo consenso porque yo creo que la política migratoria de verdad creo que debe ser una política de Estado una política como ha sido en otros países como acaba de ocurrir en Alemania como ha ocurrido en Portugal como ha ocurrido en países nórdicos es una política que tiene que ser una política de Estado tiene que ser una política en la que todos nos estamos cómodos porque vamos a necesitar como hemos necesitado en los años 2000 hasta 7 o 8 millones de inmigrantes cuando uno mira nuestra demografía vamos a necesitar muchísimos 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 inmigrantes millones de inmigrantes porque esta sociedad se está envejeciendo va a envejecerse muy rápidamente ya aunque aunque mejoremos nuestra edad y es un sitio sobre el que tenemos que trabajar nuestras tasas de fertilidad llegamos tarde llegamos tarde y vamos a necesitar por lo tanto integrar a muchos inmigrantes en los próximos años y los tenemos que integrar con el mejor modelo posible en una sociedad que afortunadamente es muy receptiva a los inmigrantes y muy abierta y eso es un valor que tenemos que tenemos en España gracias gracias señor ministro pues para las portavoces y portavoces que quieran ahora tienen la posibilidad de intervenir pediría eso sí que fuéramos nos cilléramos al tiempo creo que hemos sido esta presidencia y todos y todas flexibles hasta ahora empezamos por el grupo de Euskal Herria Bildu ya no está no el vasco variante ya no tampoco señor Valdobí no señora Muñoz señora Muñoz perdón señora Muñoz prometo ser breve gracias presidente me quedé en la anterior en la anterior intervención queriendo sacar un tema de migraciones pero para mí va al margen un poco